Está el doctor Humberto Tazú, ya vamos a ir directo con el doctor y vamos a aprovechar ya que no le preguntamos a Francisco Cabrera por inútiles Doctor, buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos Por inútil Sí, muy bien, muy buen día Tengo un poco de dificultad en el retorno En el retorno tiene dificultad el doctor, dice Vamos a mejorar, a ver qué tal nos escuchas Y le escucho un poco con eco ¿Con eco? ¿Y nosotros nada? Sí, ¿y ahí? Y aparentemente mejor un chiquitito Mejor un chiquitito, doctor Bueno, te llamamos por este caso de los otros miembros de la red de Boscato Porque encontramos, a ver las publicaciones, dicen que están en tu juzgado que el año pasado para el 31 de agosto le fijaste la audiencia preliminar Es la publicación que yo encontré, ¿verdad? Sí, 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 perfecto ¿Cómo está esta causa? O sea, tu última convocatoria para audiencia preliminar fue en agosto del año pasado ¿O ya reiteraste o está prevista una audiencia preliminar? Mira, Carlos, voy a ser honesto, lo más honesto posible Creo que volvimos a fijar nuevas fechas para después de agosto, ¿verdad? Pero ahí ya se había realizado ya una audiencia anteriormente Donde había solicitado que se declare la rebeldía del propio Boscato El tema estaba que Boscato, por otra unidad fiscal Se solicitó y se dio vialida su extradición al Brasil Entonces, si la persona está extraditada por el aval del Ministerio Público No se podía solicitar la declaración de rebeldía Yo recuerdo que ya se ha resuelto eso Y rechacé el pedido porque, a mi entender, no correspondía Eso, Cámara condimó posteriormente Y queda pendiente la audiencia Creo que estaban dos o tres personas más que tenían vínculo No sé si familiar o comercial con el señor Boscato Con algún negocio que funcionaba en la zona fronteriza Eso sí está pendiente, ¿verdad? Que deviene posteriormente de un pedido de un sobreseguimiento provisional El que fueron beneficiados a su oportunidad O sea, el comerciante Yo encontré una de las publicaciones Dicen que un comerciante brasileño fue acusado Y en este caso el acusado fue Abadul Amir Melem Algo así Nos estamos refiriendo a él cuando hablamos del comerciante Y sí, tendría que ser él, Carlos Exactamente Ahora, él fue acusado de conformar empresas fantasmas Digamos, para lavar dinero Y hablan acá en la acusación de un monto de 20 mil millones Es lo que tengo yo como antecedente O como publicación que encontré y rescaté Para interiorizarnos un poco del tema Sí O sea, ¿está pendiente entonces la audiencia preliminar de este comerciante? Sí, está así Así mismo, Carlos ¿Está pendiente, doctor? Sí ¿Y los bienes que él pueda tener están asegurados, embargados, inhibidos? Todos estos casos, al inicio, por lo general del Ministerio Público Ya solicita las medidas cautelares con respecto a los inmuebles O a los bienes que puedan tener las personas Y así que eso sí, está todo resguardado desde ese punto de vista Si están asegurados ahora Que posteriormente se puedan hacer otro tipo de ¿Cómo se llama? De solicitudes con respecto a los A los bienes, otra cosa, ¿verdad? Y esta es la causa Esta es la única que tenés con respecto a Boscato O porque también aparece audiencia preliminar Para Miriam Mercedes Morán Barrios Y Antonio Carlos Bernardino Y están en el mismo proceso, Carlos Tengo entendido que es el mismo proceso Porque como te dije Había una pareja Y había una o dos personas A ver, el tema es que Estoy un poco Mareado Porque acabo de terminar una audiencia muy complicada Y ahora voy a iniciar otra, ¿verdad? Pero de lo que recuerdo Así, de lo que recuerdo Es así como estás diciendo ¿Cuál es la audiencia complicada? Vamos a pasar ahí que terminaste Que te cerró toda la nariz, parece Lo que pasa es que también tengo reliquia alérgica Y me olvidé del PAS Tengo que usar, ¿verdad? Yo a leer los montos acá de las acusaciones En el caso de Boscato Ya me hizo estornudar todo Mira, mi cabeza está roto a la hora Te explico La audiencia que nos llevó Empezamos el martes Y terminamos el viernes a la tarde Entra a la noche Ya prácticamente Era una persecución De uno de los casos Que involucra al señor Este, Estallín Blanco Electrofácil Y compañera Exactamente Había quedado pendiente La audiencia con relación Al hijo Al señor Estallín Buquejo Bueno Es una audiencia muy larga Muy complicada Y Este Eso realmente Me consumió bastante ¿Verdad? Sin contar el fin de semana Con algunas Cuestiones particulares De fuerza mayor También que eso Que surgieron En el ámbito Ahora bien Y ahora Estamos Este Por iniciar Una audiencia En el caso de José de Vargas Ah Francisco Claro Juan Francisco de Vargas Rojas Rojas y de Vargas Por el tema de Las compras Que creo que Solicitaron Ese caso Ese caso Así mismo Creo que solicitaron Suspender Otra vez Sí Otra vez Vamos a ver Porque Tenemos que Abrir el acta Y ahí el jugado Va a resolver Que se va a hacer ¿Verdad? Sí Y no lo quiero Adelantar nada Todavía ¿Verdad? Porque voy a ver Cuáles son los Traneamientos Por qué se quiere Suspender Si afecta a todos Y de acuerdo a eso Se va a decidir La audiencia En lo de Zaguir Blanco Que dispusiste No me meten Que ella Mira Lo de Zaguir Blanco ¿Qué resolviste? Que vaya a juicio Oral ¿Cómo? Sí Sí Juvicio oral y público Sí Así mismo Te dejo preguntar Marco Se elevó No Es interesante Preguntar Doctor Los jueces Penales De garantías No son Pasapapeles Entonces Pero más vale Yo sé Donde sale eso Y viste Que los fiscales Se jactaron En un grupo Que tienen Ellos De que Los jueces Tienen que dejar De plagiarse Y Tienen que hacer El rol De pasapapeles En estos últimos años Perdón En estos últimos meses Estábamos viendo Mucha reacción Por parte De los jueces Penales De garantías Devolviendo Imputaciones Mal Presentadas Y compañía Te comento Estas circunstancias Primero De lo que dicen Algunos fiscales Sí Algunos fiscales Porque No son la mayoría Y en esa mayoría A los que yo Los tengo aparte Creo que Están realmente Están Los mejores Los mejores fiscales Del ministerio público La gente O los fiscales Que están en este nivel Que yo estoy diciendo Estoy hablando No entran En hacer este tipo De comentarios Porque Desde el punto De vista jurídico Hasta que viene Improcedente Hacer Estas declaraciones Ahora bien El tema El siguiente ¿Por qué digo Que los jueces No somos Pasados Apelitos Ya viene De tiempo atrás Y si ustedes Desempolvan Un poquito Van a recordar Un caso Del fallecido Cisano Donde se había planteado Una figura De ampliación De incrustación Que para mí No está legislado En el COVID Sí 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 Me acuerdo Yo había Recajado Sí La ampliación Recajado Y había Devuelto Al Y había Devuelto Al fiscal Sí El fiscal Apeló La cámara Fue algo Algo folclórico Dijo El fiscal Tiene razón El juez Tiene razón Pero que se Ascente la imputación Pero yo ya había Ya había Rechazado También Había Había Ocurrido Un caso De conseguimiento Como llevar Adelante Una tradición Que el fiscal Tuvo una posición Yo tuve Otra Perfecto O sea Siempre Yo no Rodeo Que seamos Pasapapeles Lo más simpático En este caso Fue Que después Al final De la audiencia Fue eliminada Cuando este Tribunal de Alzada Decide Anular El auto De elevación Que yo había Suscrito Dicen De que no se tuvo Que haber Aceptado Esa Diputación En la ampliación Sí Entonces Hay que ver Y hay casos Por ejemplo Y tengo acá En cuestión de venir A ver Lógicamente Con la reserva Del caso Y de los nombres De las personas Procesadas Que siempre Tienen que estar En resguardo Yo tengo Muchísimos casos Que devuelvo Al ministerio público Para que me explique La imputación Cuándo Cómo Y dónde Qué es lo que Se le atribuye A la persona Ahora Entonces Procuramos Hacer el trabajo Nuestro trabajo Es el control Sí El control Del procedimiento Eso es lo que Hacen Garantías Y control Es el cargo ¿Verdad? Así mismo Así mismo Carlos Tiene una última Pregunta A ver Un poco Ese caso Del clan Ijasi Pasó contigo Porque se anuló La decisión Del juez Del arresto Domiciliario ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó Ese caso? Carlos Están convocados Para el viernes ¿Verdad? Pero Casi todas las partes O sea Los encauzados Mejor dicho Han solicitado La institución De medidas cautelares Porque A criterio De ellos No se detalla Los hechos Que se le atribuyen Y eso fue Se corrió En vista Al ministerio Público Por expresa solicitud De la defensa Y estamos esperando Si en la fiscalía Lo contesta Dentro del plazo Que también está Ya podríamos llegar Al viernes Que es el día De sustanciación De la audiencia Pedista Para el 242 O el 245 Aplicación De medida cautelar O sea Ellos no quieren Luego Ni ninguna medida cautelar Nada Y claro Cada uno Hace su exposición Su defensa Pero eso Corresponde En derecho Carlos No siempre Una imputación Tiene que Traer aparejada Una solicitud De medidas Pero entran En Google Y vos miras Pular no es tal Entran en Google Esta es su Eximisión De medidas cautelares ¿Y de cuándo Vos tenés que mirar Google Pero tenés que mirar Por lo menos Todo lo que está Y pedir No sé Averiguar por lo menos Como puede decir Vos tenés unidad Yo voy a mirar El 242 243 244 Y 245 No Google Májico Carlos Ah bueno Cuando se Pele ahora Todas las antecedentes Y todo lo que tienen Las otras unidades Ficales Pero eso Aparta Acá nuestra discusión Con Marcos Claro El tema El tema Pasa Comparto En alguna medida La La El El diálogo Que está teniendo Ahí en mesa El tema Que los jueces Lo que pedimos Informes Son antecedentes Penales Si es que tienen O no O tuvieron O no Proceso Para poder Hacer un estudio O un análisis Si son personas Si son personas Que fácilmente Van a estar Sometidas O no A proceso Ahora Entonces Eso es lo que Se analiza Si es que tienen O no Poseen O no Antecedentes Dentro del Ámbito Judicial Exacto Bueno Pero ellos Están imputados Por una evasión De cuánto Es de 50 mil millones O de cuánto Es Cerca de 130 millones De dólares A mínima De la memoria No me falla Impresionante El voto Es Exorbitante Y bueno Pero entonces Ahí te vas a quedar Sin vos Definitivamente Los abogados En el pasillo Abajo Arriba En el subsuelo Está bien Verá Los abogados A la pocha Es de botana Vos mirás Insisto Entras en google Y después vos Le ves Le dan todo Medía La fiscalía Lo ya Estuvo muy Complacientemente Ahí La fiscalía Luego Ni chicha Ni ni nada Y el El otro caso Por el cual Se anuló Y nosotros Compartimos O sea En realidad Decíamos Antes Que incluso En la cámara El jueves En la anterior Pues decía Están todos Los condimentos Para la prisión Pero No sé Pero no sé No, no, no Hola 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 Doctor Sí, el viernes Entonces La audiencia Hola Bueno Vamos a estar atentos Al dictamen De la fiscal Doctor La fiscal Estefanía Se había cortado Se cortó La complicación Lo que La última parte Que escuché Que estaban Haciendo referencia A que se daban Los presupuestos Para aplicar La prisión preventiva Es así, ¿verdad? Sí, sí, sí Lo que dijo El otro juez El otro juez Se daban Todos los presupuestos Pero en realidad Él no explicó Por qué Él le daba La medida Menos gravosa No explicó El tema El tema es el siguiente Y eso Es lo que Por lo general A veces Crea Un poco De confusión Es lo siguiente Para que uno Pueda aplicar Medidas Alternativas A la prisión Se deben Dar los presupuestos De la prisión Preventiva No, no, no Eso no discutimos Doctor Vos sabés que Siempre nosotros Tratamos De que eso Sea clarito También Lo que sí Le preguntamos Incluso al propio Delmas Pero tenés que Fundamentar Por qué Le das Esa medida Menos gravosa O sea Dónde es lo que Está la forma De evitar El peligro De fútbol Porque persiste El peligro De fútbol Y la obstrucción Y eso es Lo que no se hizo A criterio De la cámara A criterio De la cámara Claro, claro A criterio De la cámara Sí Sí, sí, sí Y bueno Eso es lo que Nos vamos a analizar El viernes Si es que se Lleva adelante La orilla De San Poque Como les dije Hubo pedidos De insinución De medida cautelar Sí, sí, sí Sí, sí Bueno Perfecto Y estamos esperando Que la fiscalía Conteste, ¿verdad? Y te va a contestar Doctor ¿Esta imputación Ya se admitió O está todo Anulado Anulada Por la cámara? No, no La imputación Ya se admitió Ya se admitió Claro, lo que se anuló Fue la La medida La imposición De medida cautelar De arresto domiciliario Verdad que la fiscalía Había solicitado Medidas Libertad Pulatoria Sí, sí, sí Y el jurado Anterior Entendió que Como el mínimo De día Estaba con la figura Del arresto domiciliario Para tener un control Sobre ellos Muy benevolente Muy benevolente La fiscalía Pero bueno Doctor Este Fue un gusto Como siempre Conversar contigo Porque Didáctico Aparte Didáctico Los temas Grosos Van a parar Todavía Había sido Ese bocato O sea En las dos Con razón El doctor No puede ni hablar Estornuda Toda la hora Estornuda Tiene alergias Una evasión De 130 millones De dólares Otro lavado De dinero De 20 mil millones Electrofácil No sé cuántos miles Es ahí O sea Es como para estornudar Y ir más allá Verdad Ya no quiero decir No quiero ser grosero No, no, no Pero Es el trabajo Que elegí Realmente me gusta Me gusta La labor Que desarrollo A veces Es un poco Ingrato Verdad Pero En el sentido Que a veces No se entiende Que es lo que uno Quiere Lo que está resolviendo Porque se desconoce Las disposiciones legales Pero Todo bien Todo bien Gracias a Dios Excelente Doctor Que tengas Una buena jornada Muy amable No escucha Doctor Gracias doctor Podemos mejor Doctor Muchas gracias Por el contacto Que tengas una buena jornada Gracias Te informó PBS Radio TV Digital El juez El juez Humberto Otazú Tenemos que irnos a la pausa Y volvemos Acá están cargadísimos Los materiales De los compañeros Y volvemos a la pausa Y volvemos a la pausa